¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Aquí con Final Fantasy 7 Ever Crisis. ¿Cómo hacer el modo de historia? Así rápido, facilito. Bueno, el mismo juego te va dando las cosas para hacerlo y tiene unas mecánicas muy interesantes. Aquí ya estamos un poquito avanzados. Pero, por ejemplo, primero todo el modo de historia lo tienes que hacer con los personajes que te forzan a hacerlo. Pero si, por ejemplo, estás aquí y quieres asegurarte de que vas a tener el mejor equipo que puedas tener disponible, te picas acá en el botón Recomended Party y te va a poner los elementos, las armas que sean necesarias para pelear contra los enemigos, siempre y cuando los tengas disponibles. A veces no te va a alcanzar para que los tres personajes tengan perfectamente todo distribuido, pero el juego está muy bien diseñado en ese aspecto. Digamos que, por ejemplo, aquí donde le picas a la lupa, y te muestra qué enemigos te vas a enfrentar y te va a poner qué elementos tienen vulnerables. Hay fuego, hielo, relámpago, hielo, relámpago, viento. A mí no me ha tocado todavía ninguna materia, ningún hechizo de viento. Pero sé que los personajes tienen fuego, hielo y relámpago. Hay materias para hacerlo y hay armas para hacerlo. O sea, le pico ahí al botón y les va a poner lo mejor que encuentra el juego. Cuando vayas avanzando, además, en el modo de historia, te van a dar esta cosita que se llama mejorar, donde se ve la espada ahí de Klaus. Bueno, ahí le puedes subir el nivel a la espada, a las armas, y conforme vayas avanzando todavía más en la historia, aquí se va a ver que tiene equipado fuego y tiene equipado hielo. Y el otro personaje tiene hielo, tiene fuego equipado. No es lo que traía antes, se lo puso ahí nada más porque sí. Nada más le vamos a cambiar una de estas a una curación para tener quien cure. No creo que vaya a ser necesario, pero ahí está. Bueno, pues al principio no vas a tener armas así legendarias, muchas, pero conforme vayas subiendo de nivel, se van a ir abriendo slots de equipo secundario que redondean los stats que tiene tu personaje. Y te va a ayudar muchísimo a avanzar. Pero te va a poner precisamente el mejor equipo que esté disponible para cada personaje. Ahí vamos a arrancar. Y ya también cuando tengas disponible, si oprimes este botón de las recomendaciones, y lo pones en automático completo el juego, te da la posibilidad de pelear contra enemigos que son más fuertes que tus personajes. Esto lo único que hace es que te garantiza que vas a tener ventajas sobre el enemigo porque vas a buscar lo que más daño le haga. Todos los enemigos del juego son vulnerables a algún elemento en particular y el daño que provocas cuando tienes disponible eso es doble. Y al contrario de otra inteligencia artificial cuando pones el juego en automático en este tipo de RPGs, de gachapón y demás. Este, bueno, vamos a saltar la historia porque después se puede, después se puede volver a ver además para no espoilarle a los que no han visto que el juego está ya en automático. El juego tiene el modo manual, vamos a ponerlo en velocidad normal porque yo lo tengo en rapidito. Así. Manual, tú te gastas las cosas. Esa barra azul se va a ir llenando poco a poco y cada hechizo te cuesta una cierta cantidad de barras de color azul. En este caso son tres. ¡Pum! Ahí le pegas. Bien. Hay un tutorial en el juego pero realmente no se da a entender muy bien. Acá del lado derecho de la pantalla, este rombo que es de color rojo te da bonos de ataque pero si tú lo presionas se cambia a un rombo de color azul donde mejora tu capacidad de curarte. Y este, reduce el daño que recibes. Pero cuando está en modo de defensa la barra de acción se llena más lento. Entonces tienes que estar cambiando constantemente entre uno y otro. Y si dejas que se llene la barra con tu personaje principal puedes spamear los hechizos. También, si tú haces un personaje que sea completamente de soporte, por ejemplo lo que puedes hacer es cambiarlo en lugar de que sea el activo dejarlo allá en el fondo la computadora va a usar las mejores habilidades que tenga disponibles los hechizos más poderosos los ataques más fuertes dependiendo de cómo los tenga. Este es así en manual. Y además cuando haces los capítulos de historia no nada más ganan experiencia los personajes que están en el equipo sino un porcentaje, creo que es como el 70% se va para el resto de los personajes que están por ahí aunque no estés jugando con ellos. Y también te vas a topar con esto que hay partes en la historia que es pura historia no va a haber combate estas te las puedes saltar así sin miedo ya después si las quieres volver a ver las puedes hacer en automático Y hay por ahí en estas tomas de decisiones cambia un poquito la historia los diálogos que tienen los personajes entre ellos esto es desde la versión original de Final Fantasy vamos a saltarnos todo el relleno bueno no el relleno pero para no esboilarle hice una transmisión y medio mundo me dijo no, es que este yo nunca lo jugué el modo de historia te muestra cuando tiene nada más así el ícono del libro es que es puro diálogo cuando tiene las espadas es que va a haber combate y cada escena va a tener diferentes configuraciones aquí hay más relámpago entonces eso no estaba equipado vamos a oprimir el botón y debe dar por ahí cambios adicionales cambia todo lo que trae equipado tu personaje a lo que tengas de más nivel o que sea más adecuado para hacer la historia vamos a irnos ya derecho a lo que es el combate para explicar las otras cosas que suceden cuando estás en combate bueno si no quieres sufrirle mucho una cosa que puedes hacer esto rápido cerca del principio de la historia te dan ya la opción de ponerlo en automático y aumentar la velocidad en las peleas tiene además un semi-automático donde va a utilizar los hechizos pero te va a dar bastante más tiempo para que tú decidas cuál es el que vas a lanzar y a qué personaje se lo vas a lanzar porque también puedes seleccionar a qué enemigo estás atacando en realidad si te aburre ver esto así despacito bueno le puedes aumentar la velocidad de pelea es bastante más dinámico pero también cuesta más trabajo si estás peleando contra enemigos que son de más nivel que tu personaje y finalmente el automático completo además cambia sin necesidad de que tú le metas mano el rombo lo va a poner en defensa o lo va a poner en modo de combate dependiendo de lo que necesiten y además va a darle prioridad a mantener a los personajes con vida va a utilizar los hechizos de curación si tú quieres no perder mucho tiempo en el ataque le puedes poner de manera manual porque tú también puedes equipar las cosas de manera manual buscar específicamente que los dos personajes que no estás manejando tengan hechizos de curación y que tú tengas la mayor parte de los conjuros de ataque aquí como nada más son dos bueno necesitamos todos son vulnerables a relámpago todos son vulnerables a hielo vamos a quitar el de fuego y lo voy a hacer en mi personaje activo presionas sobre el retrato del personaje y ya te trae aquí a la pantalla de equipamiento bueno las armas puede ser que traigan alguna habilidad en particular y aquí lo ves aquí marca tengo elemento de fuego tengo elemento de hielo y tengo una curación pero quiero cambiar el de fuego que va a ser una materia y para no tener que buscarla aquí directamente en la lista oprimes el botón de filtro o le pones el doble para ver qué es lo que es y acá en el filtro le pones márcame las puras materias que son de relámpago y que otra cosa dijimos a las de hielo márcame lo que sea hielo y relámpago para ver qué es lo que hay por ahí y bueno hay aquí este es relámpago lo equipamos y acá en el de hielo vamos a poner este de hielo que es más poderoso si quítaselo a la otra y ahora a ella le vamos a poner el de curación aquí con el filtro ese es así en el no disponible porque no es un elemento y vamos a listar de todas maneras los otros dos para que también tenga el ataque ok aquí que hay este es curar ok este si lo quiero ya está la curación ahí abajo y vamos a cambiar el fuego que no sirve de nada por relámpago completamente entonces nada más listame lo que sea relámpago es un ataque que es de un solo enemigo entonces me conviene más usar lo que es el hechizo directo entonces ya los dos tienen hielo los dos tienen relámpago y tengo la curación aquí a la mano y de hecho los dos llevan curación entonces ya ahí lo vamos a dejar algunas armas pero esto es enteramente al azar depende de si vas a hacer pulse por las armas o no algunas armas tienen tanto daño elemental como esta cosa que se llama el sigil bien pero eso lo vamos a dejar para otro video para ver los jefes bueno entonces ya nos regresamos acá y ahora si lo podemos dejar completamente en automático porque tienen ataques para pegarle a todos los enemigos con daño adicional los dos tienen curación lo único que no hace el automático es activar los limit breaks los limit breaks son como un super que tienen los personajes de hecho la cosa esa comenzó precisamente en Final Fantasy 7 en Final Fantasy 6 los personajes tenían una habilidad pero es particular para cada personaje pero no todas eran de daño en combate y en cambio acá en Final Fantasy 7 la mayor parte de estas habilidades si son de combate en el caso de Aeris en particular es puedes combar el hecho de curar a todo tu equipo porque eso es lo que tiene ella cura a todo el equipo si recibes daño o si provocas daño se va llenando esta barra amarilla debajo de la barra verde de vida y cuando está llena por completo sale un ícono de color dorado al lado derecho de la barra de actividad del personaje la peculiaridad que tiene este juego a diferencia del Final Fantasy 7 original es que puedes convear esos limit breaks y si quisieras por ejemplo que Aeris curara muchísimo más de lo que cura normalmente la dejas en tercer lugar puedes guardarlos se guardan entre grupos de enemigos entonces puedes dejarlos para cuando llegas al jefe sin ningún temor o para enemigos bastante difícil y ya terminamos ya terminamos bueno entonces pongan atención a esas debilidades que tienen los enemigos en Palero porque les va a facilitar mucho el avance dentro de lo que es tanto el modo de historia como el resto de los modos de juego vas a poder pelear bastante más arriba de lo que te pide el juego el juego te marca un puntaje de combate que tienes que tener para que digamos como que no sufras mucho pero si equipas adecuadamente tus materias que es con lo que lanzas los hechizos este es el recomendado 9300 es la suma de todo el poder de combate que tienen tus personajes bien aquí por decir estamos super pasados porque esto es 14, 15 mil y algo tienen de poder de combate 15,348 combinado está muy por encima pero no significa que si no lo tienes o sea por decir podrías llegar aquí con 9 mil puntos de ataque combinado entre los dos y de todas maneras podrías hacer la escena si le pones atención a esto bueno aquí ya hay unos todos son vulnerables contra el relámpago solo dos contra hielo y hay uno de fuego no vale la pena equipar algo de fuego si vamos a tener relámpago entre los dos entonces con este vamos a cerrar voy a subir también por ahí el día de hoy un video de lo que es la escalera de Atena o la torre de combate en versión de este juego nada más que aquí en lugar de subir una escalera vas bajando niveles de un subterráneo con personajes que no están perfectamente bien equipados y que de hecho ni siquiera les había subido de nivel las armas para que vean con cuánto te puedes salir con la tuya en este juego va a llegar un momento en el que ya no vas a poder o necesitas concentrar todos tus recursos en un personaje que va a ser el que vas a estar utilizando tú el activo y nada más tener cuidado que el resto de los personajes tengan vida suficiente y que tengan algún tipo de hechizo de soporte o que repitan los conjuros de ataque que vas a tener tú y después les voy a explicar también por qué bueno espero que el video les sea de utilidad disfruten mucho el juego está bastante rápido está bastante ameno y hasta cierto punto muy muy amigable con lo que es el jugador gratuito bueno ya saben déjenle ahí un follow suscríbanse al canal consideran hacerse miembros píquenle a la campanita para que les avise cuando se sube nuevo material y acá nos vemos la siguiente vez vamos a ver vamos a ver Gracias.